Música Coño titán, ¿cómo estás tío? O sea, estaba aquí rajándome los huevos, o sea que tampoco estoy un poquito aburrido también, o sea que... Un reto, espera, espera, que pongo el altavoz, vamos a grabar esto A ver, a ver, ¿qué me propones? A ver, es fácil, es... Ya en el concepto poniendo de moda esto de donde hacemos lo de las tortejas, las torres a... Intentar dejar las tres torres a uno y nada más lleno, ¿sabes? Es súper complicado, tío Claro, pero bueno, oye... Eso que tengo a mí me parece algo más divertido, así en plan... A ver, a ver, a ver... Está todo bien ahí... Pero dices tú el de los hechizos, el de Fireball, flechas... Bueno, pues es un buen reto tío, ¿qué te juegas? Mira, mira, vamos a hacer lo siguiente... Al mejor de tres partidas, al final de la partida gana el que menos sume la vida de las torres contrarias, ¿vale? Es decir, sin romperlas... Es decir, que si yo dejo tus torres en 5, 7, 10... Pues suma 22... Y tú me dejas las mías en 1, 1, 1... Suma en 3, con lo cual ha ganado, ¿vale? Sí, perfecto, perfecto... Pero si rompemos una, automáticamente está perdida la partida, ¿ok? Perfecto... Vale, pues yo me juego la barba, tío... Si pierdo, me afeito... Mira, lo que te digo... O sea, voy fuerte, ¿eh? Bueno, yo si pierdo, me como un limón, me vuelve con cáscara y con todo... ¿En serio? Y lo hago, y te lo grabo... ¡Oh, hombre! Bueno, 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 bueno... ¡Acepto tu reto, Titán! ¡Acepto tu reto! ¡Qué mejor manera de empezar los retos este 2017, tío! Pues venga, vamos a ello... ¿En qué plan estás? Eh... Estoy así, abajo de la cantera... Pues venga, bajo para allá... Venga, pues voy para allá... Pues venga, vamos al lío... 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 Y hay que concentrarse mucho... ¿Por qué? Pues porque no voy a perder... Y de hecho, he estado haciendo mis cálculos matemáticos... Ahí... Mirando a ver cuánto vale una torre, cuánto... Cuántas flechas tengo que tirar y más... Así que venga, a empezar... Venga, a tirar aquí cositas... Voy a tirar aquí el... En las flechas... Y hay que tirar... Creo que una doble... Una flecha con espejo de flechas... Tres cohetes con doble de cohete a la central... Una firevole con doble de firevole... Bueno, bueno, bueno... ¿Qué hace este? Me tira las flechas ahí a la nada... Bueno, bueno, bueno... Allá él... Yo voy aquí a ganar porque no me voy a afeitar... No quiero afeitarme... No me quiero... Despejar de mi barba... Así que venga, vamos allá... Toma cohete... Venga, voy a poner aquí los extractores... Hay que ciclar mucho elixir... Aquí ganará el elixir... Hay seis minutos... Así que las partidas son de seis minutos... Así que hay que ganarla sí o sí... Así que nada... Venga, vamos a ver cómo se va desarrollando la acción... Fireball... Venga, va... Yo meto aquí la furia rápidamente... Para poderle meter más rápido a lo que es el extractor... Así que voy a meterle otra de furia aquí... Toma... Eh... Cuidado... Agárrate... ¡Pum! ¡Ja ja ja! Esto está chupado... Así que nada... Le voy a ganar... Voy a ganarle... Voy a intentar dejarle... Voy a asegurar... En vez de ir a uno... Toma... Otra doble... En vez de ir a uno... Voy a intentar dejárselo lo más bajo posible... Para que él se pase o no llegue... Así que... Sin punto... Venga... Extractor... Venga... Otro extractor... Voy a meterle aquí en cuanto pueda... El extractor aquí... Eh... Para ciclar más... Eh... Más elixir... Así que veremos a ver qué tal... Eh... Venga, venga, venga... Fireball... Venga... Pues una fer... Eh... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Que acaba de hacer el capullo de Titán... Titán... Como vaya para allá... No te vas a comer un limón... Te vas a comer el limonero... Y no... Exactamente por un orificio con dientes... Así que... Ten cuidado, chaval... Porque te voy a meter el limonero por donde amargan los pepinos... Venga, ahí va... Venga, toma, cohete... Ahí está... Vamos a ver... Venga, seguimos... Que esto hay que ganarlo como sea... Esto lo voy a ganar... Vamos... O sea, no me voy a a afeitar... La última vez que me aposté la barba... Gané el reto... Y esta es la manera de empezar... El acepto tu reto... Del año 2017... Así que nada... Venga, venga, venga... Venga, venga, venga... Venga, venga... Ahora flecha... Yo qué sé... Qué tiro... Venga, si hay que tirar de todo aquí... Ya he perdido la cuenta... Ya no sé... Ni cuántas cohetes llevo... Ni cuántos fireboles llevo... Otro cohetes que me cae... Este tío va a cohetes largo... Rápido, eh... Bueno, bueno... De momento la tengo ahí a 1500... Voy a tirarle aquí unas flechicas... O alguna firebole... Me voy a hacer una firebole... 1200... Aquí voy a intentar cuadrar... La primero, la central... Y luego me centro en las demás... Así que me voy a tirar... Toma, jodete... Ahora te has jodido, eh... Ahora te he tirado yo a ti los cohetes... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Venga, vamos, venga... Tiramos, seguimos... Venga, ostia... El me tiene a 494 de vida... Una torre, eh... El me va a darle caña bastante... Así que debemos a ver... Bueno, bueno... Voy a meterle aquí el turbo a la... Eh... Al elixir... Cuidado, que viene... Toma, toma... Firebolazo... 1200... Estamos en el tiempo doble... Voy a tirarle aquí... Un firebolazo a las dos torres... Venga, vale... 1000... Ya le queda 1000... Cuidado porque un cohete... Un cohete a la central... Me puede ir bien, ¿no? Vamos a ver... Voy a meter... Él ya me ha dejado a uno una torre... Cuidado que este tío sabe, eh... Este tío sabe... Voy a poner extractor... Voy a poner extractor... Voy a poner extractor y pienso lo que hago... Voy a tirarle aquí... Eh... En el medio... Ahí voy a tirar a esta... No sé... Aquí... 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 Le voy a tirar un cohete... Ahí está el cohete... ¡Bum! A sobar... 533... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le voy a tirar aquí otro cohete? Venga, una firebol... Venga, una firebol... Y aquí... Otra firebol... Venga, no... Sí... Otra firebol... Ahí va... 282... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Él me tiene...? Bueno, bueno... Yo creo que voy ganando... No, no, no... Él tiene... Hay torres aquí... Pilladas, eh... Vamos a ver... Que tiro aquí flechas... Eh... Voy restando... El matemático... El matemático... Aquí matemáticamente... ¡Toma cohete! ¡Toma cohete! ¡Toma cohete! ¡Toma cohete! ¡No! ¡Otro cohete que viene! ¡Ah! 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 Voy a ganar... ¡No! ¡Sí! Voy a ganar... ¡Quiero ganar! ¡Vamos a ganar! ¡A ver qué le tiro ahora! ¿Qué le tiro ahora? La firebol... ¿No? ¿Pero a dónde? El central ya al hacerlo... Ya no le puedo tirar... Porque si no pierdo... Un zap... Un zap... Un zap... A ver... Filevole... Él me tira cohete... Cuidado porque él está ahí... A tope, eh... Eh... Toma... Eh... Filevole... Toma cohete... Toma cohete aquí... ¿Ahora qué hago? Eh... Ya he perdido la cuenta... Ya no sé qué tengo que tirarle... Ya no sé qué tengo que hacer... Ya no sé qué tengo que hacer... Nada aquí... Venga... Le tiro ahora las flechas... ¿O qué le tiro ahora? Venga... Unas flechicas aquí... Y aquí le voy a tirar... Otro doble de flechas... Y ahí lo dejo... ¡Ah! Le he dejado la vida a dos... Venga, vale... Pues venga... Esa me vale... Esa ya está... Ahora voy a empezar a bajarle el resto... Toma... Cohete aquí... Queda un minuto... ¡Ja! 400... Eh... Voy ganando... Ahora mismo tengo menos... 400 que le tiro... Fidevolazo... Fidevolazo aquí... Fidevolazo aquí... Vale... Fidevolazo... Uf... 256... Hola... Él me ha dejado otra una... Le voy a tirar las flechas aquí... Vale... Y le voy a tirar otra doble de flechas... Podría pasar... Podría valer... Venga... Le tiro doble de flechas... O le tiro a tap... Venga... Otras flechas... Venga... 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 Bien... No me voy a jugar la barba... 200... 256... No sé qué hacer... No sé qué hacer... Él me tira... Él ya va lento... Él va muy lento... Vamos a ver... Me tengo a dos... A ver qué puedo tirar aquí... La Fireball me paso... El cohete me paso... Así que nada... Tengo que tirar aquí esto... A ver qué sale... A ver qué sale... Voy a cinclarlo... No puedo tirar nada... Tiraré la Fireball aquí... Flechas... Las flechas sí... Las flechas sí me valen... Las flechas sí me valen... Las flechas sí me valen aquí... 8 segundos... 7 segundos... He ganado... He ganado... He ganado... He ganado... He ganado... He ganado... ¡Suuuuuuuuu! ¡Suuuuuu! ¡Uy! 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 ¡Toma ya! Vamos... La primera en la frente... ¡Va! ¡Sí! ¡Suuuuu! ¡Titán! ¡Comete el limón! ¡Comete el limonero! ¡Titán! ¡Cabrón! Venga... Vale... La primera... ¡Sí, señor! ¡Hemos ganado la primera! ¡Titán! ¡Vete comprando el limón! Venga... Vamos a por la segunda... Tengo que ganarla... No me quiero aceitar... No me voy a aceitar... Quiero que se coma el limón... Con cáscara y todo... Lo ha prometido... Está grabado... ¿Vale? Y si no... Voy y le meto el limonero... ¡El limonero! ¡Vamos, caranchoa! Que te voy a ganar... Venga, vamos allá... Venga... A ver... El recolector... Vamos a portarnos bien ahora con los recolectores... Que no quiero... No quiero sorpresas... No quiero sorpresas de ningún tipo... Así que nada... Venga... Firebole... Pues toma... Firebole... Venga... Una Firebole doble... Tres cohetes dobles... Eh... Una Firebole simple... Y unas flechas dobles... Cuando digo dobles es espejo... Eso hace que la torre central se quede en uno... Así que venga... ¡El matemático! Sí señor... He hecho mis cuentas... Así que... Veremos a ver... Veremos a ver... Veremos a ver... Ciclo con... Esqueletitos... A ver... ¿Qué enchufo aquí? Un cohete... Vale... Me da rabia... Me da rabia... Que esta gente ulti... Titán... En el... Acepto tu reto del año pasado... En los primeros Acepto tu reto... Estaban todo el día ahí... Te vas a afeitar... Te vas a afeitar... Me jugué la barba... Una vez... Y la conservé... Y esta... La voy a conservar... Pues nada... Seguimos tirando aquí... Firebolazos... Y cosas de estas... Claro... Que es lo que toca... FILEBOLAZOS... Toma! FILEBOLAZOS... BAM! BAM! Eso es como una guerra... Ahí... Tírale el cohete... Airl dumiente... ¡Pues venga, toma cohete! ¡Ahí está! ¡Y por el... ¡Toma! ¡Y un ladrillo! ¡Y un puñetazo! ¡500 de vida! ¡196! ¡Uy, este me va a ganar este, eh! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Toma, otro cohete para allá! ¡Ah, madre mía! ¡Flechas! ¡Vale, me las como! ¡No pasa nada! ¡128! ¡Me queda menos! ¡Ya vamos restando! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo va restando esto! ¡Ay, quiero ganar, quiero ganar! ¡Flechas por este lado! ¡Ahí a las dos! ¡Para que hagan menos daño! ¡Ahí, ahora esto va muy, muy retrasado! ¡Quedan dos minutos! ¡Eh! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy tenso! ¡Uh! ¡Madre mía de mi vida! ¿Por qué está 6? ¿Qué le puedo echar? ¿Qué le puedo echar? ¡Oh! ¡Le voy a dejar la torre central a 1! ¡Yo creo que con una flecha y espejo de flecha! ¡Dale la flecha! ¡Y al espejo de flecha! ¡Ahí está! ¡Y le dejo la torre a 1! ¡Ya veréis! ¡Así que está! ¡Zap! ¡Bueno, pues yo le tiro aquí también! ¡Otro zap! ¡No pasa nada! ¡Oh, mierda! ¡Ahora cómo hago doble de flechas! ¡Bueno, ya veremos a ver! ¡Una doble flecha que suma 107! ¡Le dejo a 1 a la central! ¡Así que vamos allá! ¡Hay que estudiar para este reto! ¡Así está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fíjanos a flechas! ¡Bum! ¡A 1 de vida! ¡La central! ¡132, 169! ¡A ver! ¡Hay que calcular bien! ¡Hay que calcular esto bastante bien! ¡143 es un zap o un doble zap! ¡Así que nada! ¡101, 101! ¡Es una flecha 98! ¡Y se la dejaría a 3 de vida! ¡Vale! ¡Venga, va! ¡132! ¡A ver! ¡2 zap! ¡Son 68! ¡68! ¡120, 136! ¡Me pasaría! ¡Una flecha! ¡Son 107! ¡Una flecha! ¡Son 107! ¡Y me quedaría tal! ¡A ver! ¡Sí! Yo creo que va a ser una flecha y no puedo hacer otra cosa. ¡Así que nada! ¡Y es! ¡Ya está! ¡Era perdido! ¡Ha perdido! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Venga esa flecha! ¡Vamos a ver! ¡En cuanto cicle la flecha he ganado! ¡En cuanto cicle la flecha he ganado! ¡En cuanto cicle la flecha he ganado! ¡Sí señor! ¡Porque él tiene lo que tiene y me lo rompe! ¡Así que está perdido! ¡Oh! ¡Titán! ¡Sí! ¡Doble flecha! ¡Ahí está la flecha! ¡El espejo es la que necesitaba! ¡Y 25! ¡Y ya está! ¡Y ahí me quedo! ¡Y he ganado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Victoria win! ¡Ahí está! ¡Chimpun! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Y ya está! ¡Y esta barbita se queda con papi! ¡Esta barbita se queda con papi! ¡Así que ya está! ¡Pues nada más chicos! ¡Ya está! ¡Está acabado! ¡Esto es así! ¡Yo me hago un... ¡Un... ¡Pues nada! ¡Un masaje! ¡Un tranquilito! ¡He pasado la mañana! ¡No me he aburrido! ¡Conservo mi barba! ¡Y espero el vídeo de Titán! ¡Y en el próximo Acepto tu reto! ¡Os irá el vídeo de Titán comiéndose un limontito! ¡Y el siguiente reto! ¡Dejadme vuestros retos en comentarios! ¡Luis! ¡Te reto a que hagas esto! ¡Y si pierdes esto otro! ¡Quiero retos! ¡Empezamos con el Acepto tu reto! ¡De momento! ¡Luis! ¡1! ¡Suscriptores! ¡0! ¡Así que vamos allá! ¡Acepto vuestro reto! ¡Y empezamos con este! ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiósitos! ¡Suscriptores! ¡Adiósitos! ¡Adiósitos! ¡Espera! ¡Adiósitos! Gracias por ver el video.